¿Qué hacen? ¿Qué? ¡No me toquen! ¡No pueden arrestarme! ¡Felicidades, Sullivan! ¡Destruiste la compañía! ¡Monsters Incorporated se acabó! ¿De dónde obtendrán los gritos ahora? ¡La crisis energética será peor! ¡Gracias a ti! ¡Alto ahí! Número uno quiere hablarte. ¡Atención! ¡Hola, chicos! ¿Rose? ¡Los años y medio de acción en secreto! ¡Otro poco y se arruinan cuando interceptó a esa niña, señor Sullivan! Admito que sin su apoyo no me hubiera enterado de que todo era plan de Water News. Ahora, respecto a la niña... Solo quiero regresarla. ¡Bien dicho! ¡Tráeme la trituradora! ¿Qué? ¿No voy... ...a verla ya nunca? Así las cosas deben ser. Tienes cinco minutos.